¿Qué es la fecha de los monumentos? Y hay un conjunto de actividades que se desarrollan justamente como para tener abiertos los espacios de preservación patrimonial para el acceso a la comunidad. Bien. En ese sentido, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. En ese sentido, es que es la primera vez que Ituzaingó adhiere justamente con esta propuesta. ¿Y adhiere en qué sentido? Adhiere en hacer partícipe a los museos y más adelante obviamente también al acervo patrimonial del cementerio San Juan Bautista, que en esta ocasión no está siendo parte de esta muestra genérica porque justamente estamos trabajando en ese relevamiento. Pero sí los museos, que si bien los museos no son monumentos, se abre la propuesta justamente a que son depositarios del acervo patrimonial. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la cultura de Nación ha diseñado diferentes postales, por ejemplo, con fotografías de los edificios y el patrimonio de Ituzaingó, y las ha distribuido en diferentes otros lugares donde se está llevando adelante esta campaña. Y nosotros recibimos acá en Ituzaingó las postales de esos otros lugares donde también se está desarrollando la campaña. Eso es muy interesante porque los museos ingresan a un circuito de puesta en valor patrimonial sobre la base del Ministerio de Cultura de la Nación y justamente permite también que nosotros podamos tener todo el acervo patrimonial registrado y esto abre la puerta a las capacitaciones que van a venir de Cultura de la Nación justamente para que se pueda registrar la muestra como parte del patrimonio nacional. Y en ese sentido, estas actividades llevan a los museos de Ituzaingó a empezar a formar parte de un calendario de actividades a nivel nacional. Nacional, claro, perfecto. Volviendo al tema específicamente de lo que significa un monumento, ¿no? ¿Qué es para el ciudadano? ¿Qué debe ser para aquel que forma parte de una comunidad? ¿Qué significa? Sí, se te escuchó muy bajo, Silvia. Bien, decía que la importancia que tiene un monumento, ¿no? Y qué es lo que en realidad quiere significar para una comunidad, un monumento. Exactamente. El monumento, con ese concepto de monumento, obviamente Ituzaingó no tendría monumentos declarados a nivel nación, ¿entendés? Claro. Pero el monumento forma parte de ese acervo patrimonial, es decir, tiene el valor simbólico, la carga social y el valor sociocultural que, de alguna forma, hacen que la persona, el sujeto y la comunidad se identifique con lo que ese monumento, de alguna forma, representa. Yo puedo hablar, por ejemplo, de, vamos al otro, que estamos trabajando, al Museo San Juan Bautista, nosotros tenemos una parte histórica que, de alguna forma, va a hablar de Ituzaingó del 1920, 1930, por ejemplo, que nos está llevando al periodo de consolidación institucional de los inicios de la consolidación institucional de la localidad de Ituzaingó, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, eso sí formaría parte de una secuencia y de una red de monumentos que permite una puesta en valor de la cultura. El monumento es la representación concreta, material, gráfica, si se quiere, de un imaginario, de un conjunto de emociones, de sentimientos, que hacen que la comunidad, de alguna forma, no olvide los componentes de la historia y de la memoria. En ese sentido, nuestros edificios de los museos no son monumentos, pero sí son depositarios de parte de ese imaginario vinculado a la puesta en valor de los monumentos. Entonces, por eso, Cultura de Nación decide incluir los museos de Ituzaingó atendiendo a la relevancia que tienen en lo que respecta a la puesta en valor del patrimonio. Bien. Bien, forman parte de la identidad, ¿no? De la identidad. Exactamente, de la identidad. Y eso se suma a la celebración del 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, donde nosotros vamos a tener, a partir de las 19.30 horas, acá en el Museo Antropológico, un concierto de Cámara, con la participación del artista de Cámara y del coro polifónico, que de alguna forma va a ser la forma, va a ser redundante, de hacer una intervención en el Museo Antropológico para la celebración del Día Internacional de los Museos. Muy bien. Que también es una declaración a nivel mundial, en este caso, ¿no? Perfecto. Bueno, así que estaremos en la difusión de estas actividades. Le agradecemos este contacto. Muy bien. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias.